Claro. Pero yo estoy cansado de pedir plata para arreglar esto, porque yo cuando vine esto es un desastre, no tenía piso, no tenía nada. Sí, me imagino, me imagino. En algunas están los amigos del ferrocarril arreglándolás. Si tiene internet, la semana que viene va a salir. Ah, bueno. ¿En qué página? Viajan Go se llama. Ah, bueno. Hola amigos viajeros, esto es Viajan Go y hoy los traemos a una estación del partido de San Andrés de Jilés, Tuyutí. Ya volviendo para casa por un camino rural, nos encontramos con un paso a nivel, lo cruzamos y vemos esta construcción destruida. Enseguida bajamos, me fijo en el teléfono que justo tenía señal en ese momento, pongo el Google Map y me dice Tuyutí. Tuyutí nos habían tratado de explicar para llegar varias personas, estábamos en Gowin. Nos dieron 10.000 vueltas y dijimos no llegamos ni ahí. Y volvíamos. Y nos encontramos con esto que creíamos que era la estación de Tuyutí porque nos marcaba eso en el CPS. Así que, como no estábamos tan seguros, decidimos ver un poco alrededor. Nos llamó la atención no encontrar los nomencladores. Así que seguimos mirando. Y con la cámara decidimos traer un poco las imágenes de un galpón. Se veía desde acá, estaba bastante lejos, que el techo estaba destruido. Dijimos, eso es como un galpón de acopio, siempre están cerca de las estaciones. En este caso estábamos a unos 200 metros. Así que, ¿quién la ligó? Es mi pobre droni, lo mandamos a volar y que nos dijera ver qué era aquello que veíamos. En este momento vamos en línea recta con los árboles que veíamos. Allá vemos el galpón. Dijimos, bueno, a ver qué es, de qué se trata. Veíamos a lo lejos algo celeste, parecía una pileta. Ahí abajo, a la derecha. Vemos el galpón, no vemos de acá la estación. Mientras droni avanza, les voy contando que Tuyuti significa barro blanco en guaraní. Y conmemora el triunfo del ejército argentino al mando del general Mitre, venciendo al gobierno de Paraguay. El 24 de mayo de 1866. Ahí vemos con claridad el techo de la estación. Que se ha volado, una pena que no se mantenga. Volviendo, vimos ahí a la derecha rápidamente lo que creímos que era una capilla. Así que dijimos, bueno, agarramos el auto y vamos para ese lado. Algo vamos a encontrar. Así, trajimos a droni nuevamente. Ahí vemos unos restos. Vaya a saber de qué tipo de madera es. Pero antes de partir, aprovechamos y lo mandamos también a la construcción esta que estaba destruida. Porque estaba todo vallado, ¿no? Con cintas de frío. Entonces lo mandamos a él que va volando. No tiene nada. A ver qué veía. Los alrededores unos arbolitos. A ver si él mira en este momento. Ahí se ve parte de la edificación. Más tarde nos íbamos a enterar que es o fue la delegación de los ferroviarios. Algo así nos dijeron. Bueno, ya yendo por la calle para aquel lado, vemos la capilla. Nos acercamos. Siempre con droni, ¿eh? La vemos un tanto descuidada. Ahí vemos una bomba de agua. Donde está la cruz medio y ahí nos dimos cuenta que la capilla esta está abandonada. Bueno, como varias otras, bastante lúgubre. De noche acá no vemos que hay una sola luz. Al lado de una capilla abandonada y con esas rejas es bien de película de terror. Nos fuimos acercando y vamos a leer en un cartel adentro la capilla Nuestra Señora del Pilar. Lamentablemente abandonada, ¿no? Ahí la vemos. Vamos a chusmear un poquito. Ahí está la puerta y a la derecha arriba vamos a ver el cartel que les decía allí. Nuestra Señora del Pilar. Un poco de detalle. Vemos que está descuidada. Subimos un poco más. El campanario ya creo que no cuenta más con la campana. La cruz es como que se incrustó en la cúpula. Y el entorno es prácticamente nada. Es puro campo acá. Es muy lindo de día, de noche vayas a ver, ¿no? Pero está bueno. Vamos a ver un poco el entorno, vamos a ver, elevarnos un poquito. Es que no vemos sembrados ni vemos animales por acá tampoco, entonces como que está medio vacío el tema. Pero bueno, llegamos casi sin querer. De entrada queríamos, se nos complicó porque no supieron explicarnos. Y sin querer llegamos. Acá ven el entorno y van a ver de lejos la capilla. Quería hacerle a esta toma bien de lejos. Allá vemos dos o tres construcciones que nos llaman la atención. Vamos a ir por ellos. Esta es una linda toma desde acá. La capilla de atrás está en buen estado, pero evidentemente no debería ir nadie. No hay mucha gente. Es simplemente una estación. Ahí tenemos. El techo está perfecto. De atrás incluso está pintada. Es el frente nada más. Y es amplia, es muy ancha. Muy linda. Bueno, seguimos un poco para adelante, pero ya a nivel del piso. Y nos encontramos con esta escuela en refacción. Dijimos, qué escuela extraña, ¿no? La verdad que... Medio de chapa. Con esa parece... Permite a la isla. Ahí está. El de... La intendencia que está reparándola. La carece de la refacción. Pero a medida que avanzamos, vemos que atrás hay un edificio blanco. Blanco y claro. Y claro. Ahí está la verdadera escuela. Con sus dos baños ahí al costado. Un edificio ya más moderno. En el medio de la nada no sabemos quién vendrá a esta escuela, ¿no? Martín Miguel de Güemes. Escuela número 7. De Tuyuti. Tiene ahí su mástil. Sin la bandera por ahora. Pero está muy, muy cuidada, ¿eh? Hermosa la escuela. Se ve que al principio sería la que estaba delante que veíamos. Seguimos caminando ahora. Unos árboles preciosos. Allá se ven unos juegos. Unas hamacas. A ver. La escuela me encantó, ¿eh? Me encantó. No sé si hay chicos para que vengan, pero la escuela está. La tranquera, bueno. Y como le decíamos, seguimos caminando. Y nos encontramos con una gran sorpresa. La estación. Mismo. Ahí. Ahí está. Y ahí vemos la pileta que veíamos desde arriba. Lo que ocurría es que la estación estaba debajo de los árboles. Allá está el caballo que se veía desde arriba. Y ahí el galpón de acopio con el techo volado. Mientras escuchamos la fiesta que nos hacía nuestro amiguito, vemos uno de los nomencladores de Tuyuti. Pedimos permiso para entrar porque está ocupada la estación. No hubo ningún problema. Muy amable el señor. Ya lo van a ver. Y ahí tenemos la estación a pleno. La misma forma que todas las estaciones del Belgrano. Hermosa. Un poquito más deteriorada, pero... Bueno. En pie. Ese es el galpón donde le faltan todas las chapas sobre la parte derecha, ¿no? En el techo. Una lástima porque al no repararlo eso, el próximo viento... Ahí tenemos el otro nomenclador. Y vamos a verla un poquito de arriba. Ya que la vimos desde el costado, vamos a verla de acá. La típica estación del Belgrano. La que nos gusta a nosotros. The Gowin, espectacular. La de Cora. Esta va más o menos como esta otra. En pie. El costado está todo perfecto, el césped. Ahí vemos una huerta, que debe ser del señor. Está trabajando. Muy linda. Y ahí vemos el otro nomenclador, que hasta allá vamos. Muchos perritos, amiguitos, que vienen a saludarnos. La verdad que no fueron para nada agresivos, ya lo vieron. Ahí vamos a ver una vaca con los terneros, que quieren robar cámara. Ya lo van a ver. Tenemos el segundo nomenclador de Tuyuti. ¿Dónde los hemos traído? A Tuyuti. Bueno, la estación... Estaba construida por la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires. Tal cual la de Espora, ¿no? En 1908 se construyó como parte del tramo que iba a Rosario. Igual que Espora. Es vecina, vecina. Bueno, le dijimos que significa barro blanco. Y fue habilitada al público el mismo día que Espora. Un 8 de febrero de 1911, según los datos que nos provee en el Museo Ferrovial. ¿Cómo se llama la amarilla esta? Altamira. Altamira. Altamira, sí. Altamira la arreglaron todas. Hermosa es esa. Pero esa puso plata del gobernador. Y hay un predio todo que hace que eso funcione, esto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que no funcionan los trenes acá? Sí, está claro. Todo eso el gobernador no sé cuánto dinero dio, pero dio... Claro. Pero yo estoy cansado de pedir plata para arreglar esto, porque yo cuando vine esto es un desastre. No tenía piso, no tenía nada. Imagino, me imagino. En algunas están los amigos del ferrocarril, arreglándola, ellos con la plata de ellos. Pero no, a mí no me dieron nunca nada. Yo al parque lo hago todo en bolsillo. Sí, está espectacular. Yo nosotros cuando entramos, digo, no sé, estaba abierto, le pregunté al vecino suyo, me dice, pero un, ¿qué allá qué? Y bueno, para tomar, porque no sé, a mí me encanta la forma del Belgrano. Sí, sí. De todo el Belgrano. Bueno. Si tiene internet, la semana que viene va a salir el video. Ah, bueno. ¿En qué página? Viajan Go se llama. Ah, bueno. Viajan Go. Pero usted busque la estación Tuyuti, no hay muchos videos de Tuyuti. Ah, bueno. Creo que el sábado que viene va a ser. ¿El sábado que viene? Sí. Ahí filmamos la iglesia, está abandonada, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y varias cosas esas, si quiere... Está bien. El señor fue muy amable con nosotros, así que le agradecemos. Tenía algunas quejas para con el gobernador, pero bueno. Temas personales. Bueno, esta estación no posee tráfico desde 1998. Pero sí siguen acá los amigos del Belgrano, manteniendo las vías y demás, ¿no? Bueno, si les gustó el video, les pedimos que se suscriban, que nos dejen algún like. Todo ese tipo de cosas, ustedes saben que nos ayudan muchísimo y no les cuesta prácticamente nada más que hacer un clic. Si lo pueden compartir, bárbaro, dejarnos algunos comentarios, algún aporte más. Sería fantástico. Así que, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Les agradecemos mucho. Y les vamos a dejar, como siempre, unas imágenes. Hasta la próxima y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!